La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque sol, 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 sol... Bueno, vamos a seguir. Entonces, estamos hablando ahora de... Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir. Bueno. Bueno, vamos a seguir. Bueno. 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 Gracias. 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 A la cual va a rojo la matriz principal. ¿De acuerdo? Los valores de verdad o partialidad lo van a colocar acá. Cuando son dos, cuando son dos, es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. ¿Cómo se saca el número? de valores verdadero o falso se calcula como 2 elevado a n donde que cosa es n n es igual al número de proposiciones ¿correcto? cuando son dos proposiciones dos proposiciones dos al cuadrado que es igual ¿están de acuerdo? ahora, ¿qué pasaría? si acá todo verdadero todo falso verdad o falsedad a este se le llama autología contradicción contradicción con origen ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Bien. En el caso de los diferentes conectores, por eso no, los conectores. En los diferentes tenemos la conjunción, la disrupción, la condicional, el incondicional y la negación. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la perspectiva psicología que ya hemos estudiado. ¿Está bien? ¿Está bien? El i, el do, condicional, incondicional. ¿Está bien? Ahí está. ¿Qué tenemos? Cuando la conjunción es verdadera, solo cuando ambos son verdaderas. En los demás casos, es falso. Disrupción es falsa, solamente cuando ambos son falsos. En los demás casos, es verdadera. Disrupción es verdadera cuando son diferentes. En los demás casos, es falso. La condicional es... Perdón. Disrupción es falsa, solo cuando el antecedente es verdadera y el consequente es falso. ¿Están de acuerdo? En todos los demás, es verdadera. ¿Están bien? El bicondicional es verdadero cuando son iguales, cuando son diferentes. Y la negación solamente cambia el valor de los dados falsos. Si es verdadero, ahora es falso. Y si es falso, ahora es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiendes la idea? Creo que sí, ¿no? Lo que está encerrado, lo que está encerrado, ¿correcto? ¿Sí? Lo que está encerrado, es lo que debes recordar bastante, ¿no? Iguales, verdadero, iguales acá, falso. Verdadero, falso. Bueno, no, es falso en la condicional. Aquí cuando son diferentes, es verdadero. Todo lo que está encerrado es lo que debes recordar. Ahora, ¿qué cantidad que están abajo se van a servir para algunas cuestiones? Especialmente cuando van a simplificar. P y P, P. P o P también es P. Es conmutativa tanto la conjunción como la disrupción. ¿Correcto? Es conmutativa. P y falso, basta que uno sea falso y todo sea falso. Basta que uno sea verdadero y la disrupción y todo sea verdadero. P y algo verdadero sigue siendo P. P o algo falso sigue siendo P. P y no P, falso. P o no P, verdadero. Estas propiedades se usan bastante a veces en problemas, ¿de acuerdo? Disrupción. La disrupción fuerte, P. Disrupción fuerte, P es el falso. Condicional. Antecedente falso, verdadero. Consecuente, verdadero, verdadero. Están iguales también en verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Son pequeñas propiedades que debes recordar. ¿Ya? Aquí también P, bicondicional Q, que es efectivamente a Q, bicondicional Q. ¿Estamos de acuerdo? También en computación. Bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Y la doble negación, doble negación, esto es una afirmación. ¿Correcto? He colocado ahí algunas propiedades para no engorrar, no hacer muy extensa la siguiente parte después de esto, que son las leyes lógicas. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Seguro? ¿Ya? ¿Procuren tomar una foto porque la verdad todavía no tengo teléfono? En agrobar a mi teléfono, aunque no he podido encontrar algo todavía. Estoy esperando. Calculo que fin de semana ya puede conseguir uno. Así que no estoy tomando fotos. ¿Ya? Así que tomen una foto ustedes, por si acaso, y al día para que pueda entenderlo. ¿Listo? ¿Seguimos? Sí, profesor. Gracias. 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 Hola, muchachos. Mira, ahí tenemos las leyes que vamos a trabajar en algunos problemas. Las más importantes son condicionales. ¿Qué hace el condicional? El condicional transforma una condicional a una disminución junto con la negación del primero. Acuérdate, esto se usa bastante. ¿Correcto? ¿Sí? Claro, acá. La transpuesta, la condicional, entonces, tú le puedes cambiar el orden. El final va al comienzo, el principio va al final. ¿La volteamos? ¿Correcto? Pero para que no se quede, hay que negarlas. ¿Correcto? ¿Sí? Se voltea y se niega. ¿Ya? Morgan es lo importante. La negación, la negación de una conjunción afecta a ambos y cambiamos la conjunción por disminución. Y cuando es disminución, lo mismo afecta a ambos, pero cambia por una conjunción. Es como aplicar un signo menos delante de una suma. Algo así, ¿no? ¿Correcto? ¿Me entiendes acá? Son propiedades que espero que recuerdes. Absorción. La absorción sirve para simplificar. Si son iguales, mirá, iguales I, O, o si O, I, y los primeros son iguales, si quedas T, solamente todo lo demás se va. Si son contrarios, ¿correcto? O I, que queda el primero y el último. Primero y el último. En el medio se va con todo y con todo, que queda el principal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esas propiedades, como te digo, si las puedes memorizar bien, si no con la práctica, al día que la vayas trabajando vas a ver que se puede trabajar y se puede recordar. ¿Está bien? Acá ven. El módulo total. P entonces Q y P, sale Q. P entonces Q y no Q, sale negación de P. El equilibrio hipotético, P entonces Q, Q entonces R, entonces F hace después entre lo éxano. Se queda P entonces R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Y qué pasó? Continúe, no me apropian. A ver, no estoy viendo los chats ahí. A ver. ¿Me están peleando por un chico? Oh, qué mala. A ver, seguimos antes. Esperamos. ¿Qué tenemos? Bueno, esta parte teórica de lo que debes recordar de lógica. Proposicional. ¿Está bien? Nosotros ya vamos a ver que hábitas de los problemas. La lógica de clases que también han puesto ahí, son los llamados cuantificadores. Trabaja proposiciones universales, particulares. ¿Es universal? Expresión cada, los, todos, ningún, etcétera. ¿De acuerdo? Particular, unos, pocos, no todos, muchos, algunos, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser afirmativa negativa en ambos casos. Proposición universal afirmativa, todos son. Proposición universal negativa, ningún. Proposición particular afirmativa, algunos. Proposición particular negativa, algunos no. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Está bien? Negación de un cuantificador. Proposición. La negación de todos, son, es, algunos, no son. Negación de ningún, es, algunos. Negación de algunos, es, ninguno. Negación de algunos, no, todos, son. La negación de un universal, es un particular. Negación de un particular, es un universal con su respectiva cualidad. Si es afirmativa, en la negación será negativa. Si es negativa, en la negación será afirmativa. ¿Me dejo entender? ¿Se capta el ideal? Sí, profesor. ¿Seguro? ¿Y nadie dice que también lo han hecho? Me parece bien, así sería más fácil. Ya lo han trabajado. ¿Listo? 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 Pero ya no tengo sed, así que... Para seguir en la siguiente. Ya, ahorita acabamos. Nos falta poco ya. Han puesto tres temas en el primer repasio. Ahora es información, lógica proposicional y lógica de clase. ¿Listo? Lo más común es ningún. O es mentira, como voy a broncazo, ¿no? Pero lo más común es ningún. Al menos para la negación. ¿Me está? ¿Me está? ¿Me está? La denunciada equivalente es, ¿cómo te digo?, es tautología en un bico adicional, si quede aquí llamado. Si querés trabajar equivalencia, se podría trabajar así, mirá. Si A es equivalente a B, entonces, ¿qué se debe cumplir? ¿Qué se debe cumplir? Para que los enunciados sean equivalentes, ¿correcto?, es tautología en un bico adicional, para que los enunciados sean equivalentes, se debe verificar que cuando se relaciona con un bicondicional, o sea, A, bicondicional B, sale verdadero, o sale una tautología. Tienes dos opciones, o aplicas propiedades o le aplicas la tabla. Lo que te sea la más fácil. ¿Está bien? Seguimos. 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 Bien. ¡Mmm! ¡Qué chévere! No tiene el examen, va acá. Mejor que aquí está. No tiene el examen. 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 El examen. No tiene 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 el examen.